Con la llegada del verano, llega también el deseo de pasar más tiempo al aire libre. Si eres de los afortunados que cuentan con una terraza, esta puede ser tu mejor aliada para sobrellevar el calor. Una terraza te permitirá desayunar aprovechando los primeros rayos del sol y te ayudará a afrontar el día con positividad y energía. Además, podrás utilizarla para descansar al llegar a casa tras el trabajo, mientras tomas una bebida refrescante al aire libre. Para que esos momentos sean más especiales, debemos tener en cuenta la decoración de la terraza. Como siempre, lo más importante en el momento de decorar es que se adapte a tu estilo y necesidades. Debes elegir muebles de exterior para que no se estropen al estar al aire libre. En el suelo puedes dar un toque distintivo con tarimas de madera, alfombras de exterior o incluso césped artificial. Cuando la terraza es grande, recomendamos dividir los espacios para lograr diferentes ambientes. Desde hace algunos años, es tendencia a tener un rincón chill-out y un espacio equipado con barbacoa. Sin embargo, si la terraza no es muy grande, será mejor optar por muebles plegables e incluso sillas apilables que nos permitan ganar espacio cuando no lo estemos usando. Los detalles con flores son un acierto seguro. Las plantas se pueden poner en pequeñas macetas o en un jardín vertical para proteger la pared del calor y ganar espacio, o incluso para conseguir más intimidad si tenemos vecinos cerca. Las velas, cojines y diferentes texturas permiten crear un ambiente personal. La elección del color y del material en los toldos, pérgolas o sombrillas te ayudará a crear el ambiente que necesites para tu terraza, con el añadido de proporcionarte más sombra para que puedas aprovechar al máximo ese espacio. Y no te olvides de la iluminación. Para la luz de ambiente puedes utilizar guirnaldas que proporcionen una suave luz tenue. Sea de la forma que sea, no lo dudes, viste tu terraza y disfruta del verano. Sea de la forma que sea, no lo dudes, viste tu terraza y disfruta del verano.